como modelo en esa actitud pero está maldito está enfermito porque muchos colores muy buenos días como amanecieron amigos buenos días buenos días como están estábamos aquí en la habitación de la gigi porque está ahora en un evento ella es voluntaria va cada año es un evento de un fashion show de unos niños especiales bueno no son tan niños ya tienen 20 20 a 35 no sé algo así pero estábamos buscándole un lente aquí porque ella fue nomás a tomar fotos pero ahora quieren que va que parece que filme o que les grabe no sé y ella nos va a grabar aquí un poquito yo le voy a mostrar para que ustedes vean qué bellos como modelan y esa actitud y ellos son lo más de lindos son aquí happy happy si ellas son bien bien lindos entonces vamos a ir rapidito muy alegres ellos tienen una actitud entonces vamos a ir ahora a llevarle eso allá al al hotel donde tienen ese evento y bueno a seguir haciendo hoy cositas que tenemos que hacer aquí en la casa ya entonces estaremos grabándoles con compromiso borracho yo con par de borracho que les iba a decir ah me han preguntado amigos ustedes por por la van por el otro carro grande el mío pero está malito está enfermito porque que fue el aire acondicionado y uno aquí sin aire acondicionado en el carro no puede entonces ya no están arreglando y el fecho también le hizo a ella le va a poner que era frío lo que necesita el compresor entonces sí pero nada es que el carrito está viejito ya está ya tiene sus añitos tenemos que comprarnos un carro pronto porque porque se ya le hemos sacado mucho jugo pero lo quiero mucho porque es muy cómodo las van son yo amo las van los carritos como estos verdad los automóviles no mucho no mucho más llegamos aquí al hotel papito la camarógrafa a ver mi amor si say hi please hi entonces qué más ya les hice las dos lentes y cómo va el evento mejor bien va a ser como el año pasado va a ser un fashion show sí 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 ahorita me dijo me dijo uno siéntate aquí siempre te aquí junto a mí y me empezó a hablar y también tienes como bien en la boca y nadie me dice ay y que estabas comiendo no puedes va y me grabas un poquito para eso la tienen mire amigos ese es el hotel donde tienen el evento es de del doble trim del hilton siga comiendo donna jajaja la cachaco jajaja 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 Amigos, nos falta el cafecito Está temprano Entonces vamos a tomarnos ahora El café con el Fercho Pero vamos a parar un momentico A Home Depot Para que el Fercho Necesita una cosita Y ya llegamos a casa Amigos, para que ir A partes temáticos Traigan a sus niños a Home Depot Mira todo lo que hay acá Mira El pirata Las calaveras Los brujos Los hechiceros Bueno Para atraer al público Muchachos, miren eso Yo no compro una cosa de esas ¿Qué compraría una cosa de esas? ¿Qué compraría una cosa de esas? ¿Qué la compraría? Ay, yo no Me muero Me muero el susto Eso está muy feo Yo no sabía que acá vendían eso Ah, miren eso Muchachos Los brujitos Los lloronas Los Bueno, de todo Ay, mira Los ojos del caballo Alumbra Miren estos aquí Están haciendo un brebaje También Estos brujitos Ay, qué es eso Mira Una rata Ay, ay, ay Ese señor Que estaba ahí Que quería comprarse un muñeco de esos Estaba embobado Viendo Todas esas cosas de De monstruos De Halloween Papi Estaba ese señor Como un niñito Que inventan en las tiendas Para atraer al Al público A la gente Y todo Ay, jantito Esto es tan feo Buenos días Espera, déjame atender a alguien aquí Importante Se te olvidó decir a alguien Importante Está feo No gente importante Nicaragüense Oiga, ya nos cambió la nacionalidad Nicaragüense Que él es Nicaragüense Pero sí Él es el hijo de ¿Cómo se llama? De Rivera Venga, pero agáchese Para que salga bien en cámara Bien simpático Bien simpático Bien simpático Mírelo Déjame ponerme De lado bueno De lado bueno Bueno completo Me lo han dicho Vale Qué tremendo Si oyeron muchachos Dice que él es bueno completo No tiene un solo lado bueno Él es bueno completo Oiga muchachos ¿Sabes qué les cuento? Ese señor Ahí donde lo ven sonriente Y todo Ese señor Era un amargado ¿Verdad papi? Es un amargado Es un amargado Un agrio Agrio Bravo Con todo el mundo Que viene acá Eso nadie lo quiere Porque él es bravo Bravo Pero nosotros Como llegamos Y lo saludamos Como lo molestamos Como le ponemos cuidado Él con nosotros es Pero nadie lo quiere Porque él es muy bravo ¿Verdad? Y él dice Así tiene que ser En mi trabajo Este es mi trabajo Y así soy Sí Él es bien Yo al principio Me molestaba a veces Porque aquí en la casa Teníamos un grupo A veces viene un grupo De oración Y venían así Amistades o eso Y les daba un tiempo Que porque yo a veces No podía contestar El teléfono Que estaba ocupada Con la gente Que estaba llegando Una reunión o algo Y si yo no contestaba No los dejaba pasar Y se les ponía bravo Era bravo Hasta que un día Yo hablé con él Y le dije Óyeme Es activa Le puse muy brava Porque esa actitud Y tú Estás trabajando acá Y mire que la gente Se queja Pero poquito a poquito Con amor Muchachos Se amansa un león Gracias señor Te damos por estos alimentos Estamos recibiendo Bendícenos Que sean de provecho Para nuestro cuerpo Gracias por proveer Señor Te pedimos Para que tú sigas Proveyendo en nuestras mesas En la mesa De nuestros seres queridos Señor Y que tú seas El rey de nuestro camino Gracias te damos Señor En todo En el nombre De nuestro Señor Cristo Amén ¿Qué tal les parecieron Las cubiertas estas De aquí de la cocina? Cuéntenme acá Pero vienen en muchos colores Si quieres con estampado O si no Así todo Sólido Ajá Sólido Pero me encantó Porque estos Le sirven a este tamaño Y le sirven así a otro Porque la tela Es como un algodón Que estira Mira Súper chévere Muy bueno Me encantó Esos los compré Ahí en Amazon Yo les dejo aquí El enlace Por si ustedes quieren También comprar Y quedan bien Quedan bien ajustaditos A mí me gustó Porque a nosotros No nos gusta cubrir los muebles O ponerles cosas Así encima Pero Pero quedó súper Porque uno no tiene que estar Pues comprando otras sillas O gastar Que yo pensaba Comprar otras sillas Pero dije No Eso se queda bien Y Quería comentarles De esta cazuelita Al Ferche no le gusta Que le sirva en esta Pero en Colombia Estamos acostumbrados así En esto Pero esta me gustó mucho Yo la traje ya Hace cuánto Como unos dos años ¿Ves? ¿Cierto? De Colombia Sí No, no No fue ahorita No Hace como dos años Pero esta Tú le puedes meter el Comértelo con el cuchillo Meterle todo Y no raya No se raya Muy muy chévere Lo único que uno se quema Si no se infrea bien Se quema cuando Va a comer Pero Así Huevitos en cazuelas Le llamamos nosotros Magia muchachos Ya se acabó Pero nada Estas cazuelitas Yo traté de conseguirlas Aquí En Miami Son de la marca Imusa Pero No todos los de la marca Imusa Son iguales Yo dije No, eso en Miami Yo consigo Estas cazuelitas Pero no Estas son No son de teflón Que el teflón es malo Eso da cáncer Estas son de otro material No sé si sea cerámica O qué Pero estas Estas no se consiguen acá Cuando vaya a Colombia Quiero traerme Porque tengo solamente dos Quiero traerme otras dos Porque me encanta Amigos Dos preguntitas Que me han hecho Aquí en el canal Acerca de la chichi Una es Que me han preguntado Mucho acerca del novio Y yo en un video Lo contesté Ya En un vlog Hace Como unos dos meses Yo creo Yo les había comentado El muchacho Se fue a una ciudad Como a una hora Operaron a la Gigi Porque ellos Iban al gimnasio juntos Entonces Gigi Dejó de ir al gimnasio Y como él se mudó Más lejos Y ya no se veían Ya empezaron a hablar Menos y menos Y todo Hasta que Pues quedaron de amigos Y ya no Ya después Ya no se frecuentaron tanto Como quien dice La Gigi está soltera Así que Va a tener Un pretendiente Muy pronto Sí Entonces Ella ya Pues desde que la operaron No Y otra cosa Que me han preguntado Mucho es que Ay Digan a la Gigi Que se cuide Que está gordita Que Sí Ustedes tienen razón Ella Cuando la operaron Ella a veces Había en un día Ella iba en la mañana Temprano A las 6 de la mañana Al gimnasio Se iba a trabajar Se iba a la universidad Y como a las 11 de la noche Iba al gimnasio O sea Iba casi dos veces al día Era demasiado Y se puso Y se puso muy delgada Pero yo le digo a ella Uno no puede Estar acostumbrando Al cuerpo A hacer Tanto ejercicio Porque Va a llegar un momento Que uno no va a hacer Tanto ejercicio Ya sea porque es mamá Ya sea porque trabaje mucho Ya por lo que sea Pero va a haber un momento Que uno no va a poder dar El mismo tiempo Entonces Si hay que hacer ejercicio Unas 4 veces a la semana Una hora 45 minutos Si hay Por salud Y todo Pero Yo no creo en eso De que hay que estar En el gimnasio Todo el tiempo Porque llega un momento Que uno De la vida Que está un poco más sedentario Y ahí es cuando Y es lo que le pasó a ella De que ella hacía mucho ejercicio Y aquí el papá se lo decía No hagas tanto Porque después llega el momento Y si Se aumentó un poco de peso Ahora pues está cuidando Pero pues los fines de semana Se da su gustico Así que Bueno Vamos a ver que Y ya empezó otra vez En el gimnasio Pues ya sigue mucho mejor De la rodilla Toda la verdad La lastima Ya no puede hacer Lo mismo que hacía antes Pero Pero ya está empezando Otra vez a A coger su rutina Vamos a empezar a hacer Sí Ya ahorita Que cambia el tiempo Yo les estaba diciendo ayer Que se notó el cambio Aquí hace mucho calor en Miami Pero en la noche En la tarde Hace mucho viento ya Y rico Lo más fresquito Y ahí es cuando nosotros Montamos las bicicletas Que nos encanta Porque en verano No se puede No se puede Eso es un terrible Calor acá Sale uno y ya Vesuda hasta el pelo Ahí pierde uno Una libra de agua Sí Y entras Tomas una libra De agua Y te repones el peso Un litro No, no pierde peso Realmente Entonces Ahorita Me voy a poner Yo a hacer Una manualidad Porque el fercho Ahora sí Yo ya quiero empezar El proyecto de la mesa Vamos a empezar Tampoco de la mesa Hubo mucha gente Que me comentó No, Sandy Pinta la de blanco Para que te salga Con la cocina Pero Pero ya va a ser Mucho blanco Sí, mucho blanco Tenemos las paredes blancas La cocina blanca Entonces no Me gustó También ese Como kaki Como cremita Ese 4 y 5 Que son como Cremita Cremita se está usando Mucho también Crema grisoso Ay, ¿cuántos proyectos Tenemos en mente? En mente Sí Uno quiere hacer Tanta cosa Sí A mí me gustaría También Eventualmente Las persianas Estas Cambiarlas Ah, él quiere cambiar Las persianas En Ayunayquía Venden unas Bien lindas Nosotros fuimos A verlas Eso ¿Qué más? Ay, uno de los Próximos proyectos Es Las Los ¿Cómo se llaman? Los valeros De la puerta Están haciendo ruido Ahora ¿Ya está? Sí Los rielecitos Los rielecitos Porque ya no tiene Es una alarma gratis Ahí Entra el ladrón Lo escuchamos Voy a tener que Empezar a bajar Todo lo navidad En septiembre Porque necesito cosas No voy a ir a comprar materiales Ni nada Porque yo tengo Muchas cosas de navidad En las cajitas Así es de que Baby Necesito que A ver si me puedes bajar Unas cajitas De navidad Ok Por favor Un minuto De tu tiempo ¿Sabes cuántos minutos Tiene una hora? ¿Sabes cuántos minutos Tiene una hora? 60 ¿Por qué? Porque nomás Me pediste un minuto En un minuto No bajas todo eso Mira muchachos Entonces Ay, que Va a bajar Yo te ayudo Mi amor Bueno El Fercho Si que estrenó La cocina Muchachos Mire Ahora tienes luz Para ver Tienes luz Para ver Si porque Ya de verdad Que quedaba mal ¿Qué? La luz Como que raro Ay pues Si Mami Una se cayera aquí Y se miran En la sombra Cuente ¿Qué trajo? Una pasta de comida Que no me dieron ustedes Que comieron mi pollo A ver ¿Cómo le fue mamita? Cuénteme ¿Tuvo chévere el show? Está bien bonito Sí ¿Sabes que ellas se ponen? ¿Cómo les gusta el reggaetón? ¿Les gusta el reggaetón? Se ponen Todo Y se dice Mami pero Cantan y todo Ellos hacen de todo No, yo conocí uno Que era ¿Te acuerdas? Que conocimos que era un abogado Mi amor Ay Y el que estaba aquí en la iglesia Que era El locutor De la radio Oh wow Muy inteligente Carácteres Sí Eso caminan Yo me acuerdo El año pasado Había uno que él sabía Que era la estrella Sí Y al final Él era Que todo el mundo Se tomara fotos con él Qué lindo ¿Y de qué edad es son Más o menos? De todas De jovencitos Hasta viejitos Hijitos Sí Bueno Adultos So Wow Son todos adultos No hay niños Todos adultos Adultos Ay pero que lindo Que hagan esos eventos Muy bueno Ah El tema adulto Wow Muy bueno Mami Que estés haciendo eso Bueno Siéntate a comer mamita Ya en el otro Tibeto Jvero Tant T T T T T T Gracias por ver el video.